¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Esta es su foto! ¡Es amarillo y tiene las patitas pequeñas! ¡Venga, detectives! ¡Vayamos a buscar ese pollito de las patitas pequeñas! ¡Oh, qué es eso! ¡Huellas de animales! Fijémonos en las patitas de Chirp para ver si podrían ser sus huellas. ¡Contaremos cuántos deditos tiene! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro! ¡Correcto! Bueno, si tiene cuatro deditos en cada pata, ¿qué huellas habrá dejado? ¡Estas! ¡No! ¿Y estas? ¡Sí! ¡Oh, sí! Cada huella tiene cuatro deditos. Uno, dos, tres y cuatro. Como Chirp, siguiéndolas llegaremos hasta él. ¡Oh, mirad! ¿Quién es ese? Podría ser Chirp, ¿verdad? ¿De qué color es el pollito que hemos visto? ¡Amarillo! Amarillo, igual que Chirp. Y tiene las patitas pequeñas. ¡Sí! ¡Hurra! ¡Encontramos a Chirp! ¡Hola, Chirp! ¡Es la hora de cenar! ¡Volvamos a casa! Hoy hemos resuelto otro caso. Gracias por la ayuda, detectives. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.